Ahora sí, huele a limpio. Hoy voy a ver el libro de quejas porque vi a un huésped escribiendo. Dije, a ver, qué onda, cómo viene el día. El chancho espectacular, Martín, ¿dónde está? ¿Sabés qué? Majo. Es huésped. ¿Quién fue? ¡Lochó! Se me ocurre llamarlo a Lochó. ¿Cómo anda mi cita romántica? Escuchame una cosa. ¿Quién me escribió en el libro de huéspedes hoy? ¿Qué? Hace tres días escribí dónde está Majo para ese huésped. Pero hace rato. ¿Vos lo hiciste? Pero fue hace rato. Y dice que fue él. Pero que no fue de hoy, que fue de otro día. Ya empezaste mal, Lochó. Ya empezaste mal. ¡Ah! Qué bien que arrancamos, ¿eh? Qué bien que arrancás para la cita romántica. ¡No! ¡Vení que lo cambio! Vos no estás. Yo pensé que había sido otra persona. ¡No! ¡Vení que lo cambio! No, ahora no. Hicimos todos en frente. La cita romántica esta noche la suspendo ya. Es un paparulo. ¡Vení que lo cambio! Qué cita romántica a las perrotas. Ya te lo digo. Ahora voy a poner Majo la mejor de todas. No, ya. ¡Borrá eso! ¡Tachá! Ya lo tachá. Van a pensar que de ahora estoy haciendo buena letra. ¡Lo voy a tachar! Me dijo que si no lo arrancaba me cancelaba la cita. Hace tres días escribí algo malo de Majo en el libro. Nunca escribiría algo así de vuelta. Depende cómo saca la cita. Hay muchos factores.